te perdiste la 7 de portal deportivo aquí el resumen más completo de los deportes vamos a la 7 de portal deportivo 1 lunes 19 de julio del 2021 a sólo unos días del arranque del torneo apertura 2021 de la liga mx un equipo sorprendió al romper las relaciones con la cadena que transmitirá sus partidos como local se trata de santos laguna los vigentes subcampeones del fútbol mexicano decidieron terminar su contrato con fox sport emisora de televisión de paga que dio a conocer la resolución a través de un comunicado fox sport lamenta la decisión del club fútbol santos laguna de rescindir unilateralmente el contrato que tiene celebrado con fox sport por los derechos de transmisión el cuadro varonil de fútbol 2 martes 20 de julio del 2021 el instituto del deporte y cultura física del estado de morelos indemn informó que con la actuación de las temisquenses natalia guirre terán en la disciplina de patinaje artístico y guadalupe y amilet garcía herrano en las luchas asociadas la participación de la entidad culminó en monterrey nuevo león sede principal de los juegos nacionales con nade comisión nacional de cultura física y deporte cabe destacar que nat aguirre fue la única patinadora en dicha justa nacional y compitió en las modalidades curso corto curso largo categoría juvenil mayor que constan de hacer figuras saltos piruetas en los patines sobre ruedas durante una pieza musical de 2 y 4 minutos respectivamente además remató con la modalidad de danza al proponer la mayor estética y porte en otra melodía por su parte yami garcía también fue la única en representar al poderío femenil dentro de la lucha olímpica se despidió de la sultana del norte enfrentando a su similar hidalguense en la categoría cadete 16 17 años división 53 kilogramos pronosticando con buen desempeño dentro del centro de la batalla ser sería la candidata al podio mexicano para la siguiente edición de los juegos nacionales con nade el instituto del deporte aclaró que aún continúa la fiesta deportiva más exigente del país en subsedes como coahuila colima ciudad de méxico aguascalientes para las disciplinas de fronton voleibol de playa ajedrez y vámilton respectivamente 3 miércoles 21 de julio del 2021 de manera oficial la liga mx ha anunciado que el torneo de apertura 2021 cambiará de nombre será llamado grita méxico el cual junto con la federación mexicana de fútbol buscarán erradicar el famoso grito que se presenta en las tribunas de nuestro país el nombre será ampliado en la primera división en la liga de expansión categoría femenil con el cual buscarán sumar esfuerzos para eliminar este mal hábito que se ha hecho en nuestro fútbol la liga mx ha invitado también a los clubes a sumarse y fomentar el grito por su equipo en sus estadios cambiando el folclor de la tribuna por uno más amigable y lleno de respeto 4 jueves 22 de julio del 2021 la selección mexicana olímpica inició con el pie derecho derrotó 4-1 a francia alexis vega sebastián cordoba uriel antuna y eduardo aguirre andré pierre guignac descontó para los galos para así méxico sumar sus primeros tres puntos en los juegos olímpicos de tokio 2020 5 viernes 23 de julio del 2021 la noche cayó sobre la capital japonesa con ese telón de fondo empezó a las 8 pm hora local este viernes la ceremonia de inauguración de los juegos olímpicos de tokio son unas olimpiadas marcadas por la pandemia covid-19 que obligó por primera vez en la historia a aplazarlas un año como no podía ser de otra manera estos juegos olímpicos especiales tuvieron una ceremonia fuera de común con las gradas ocupadas apenas por unos pocos dignatarios extranjeros como el presidente de francia emmanuel macrón y el emperador japonés naruito la ceremonia que duró casi cuatro horas fue acorde a estos tiempos sobria respetuosa y llena de homenajes a los que han enfrentado las mayores dificultades durante la pandemia 6 sábado 24 de julio del 2021 la pareja mexicana alcanzó el tercer puesto y se colgó el bronce después de vencer a turquía 6-2 en lo que se supone la primera medalla olímpica para américa latina valencia y álvarez estuvieron soñando en esta primera jornada de los juegos olímpicos de tokio como llegar a la final del torneo de tiro con arco sin embargo perdieron la semifinal ante corea del sur una de las potencias en este deporte junto con china 7 domingo 25 de julio del 2021 las pruebas de tiro con arco vela surf y remo que estaban programadas para el 27 y 28 de julio no se llevarán a cabo en la fecha acordada la llegada de un tifón al noreste de japón obligó a los organizadores de los juegos olímpicos de tokio 2020 a reprogramar algunas competiciones que puedan verse especialmente afectadas por los fuertes vientos la tormenta de nepartak cuyas ráfagas alcanzan hasta los 100 kilómetros por hora deberían tocar tierra el martes según los cálculos de la agencia meteorológica japonesa estas fueron las 7 de portal deportivo de la nueva temporada el resumen de la semana no dejes de seguir el sitio oficial de portal deportivo www.mportaldeportivo.com las redes sociales en twitter instagram facebook y el canal de youtube y no te pierdas la cápsula informativa de portal deportivo lunes y viernes a las 20 horas por facebook live informó para portal deportivo enrique vázquez malpica